El resultado de la Asamblea fue lo que se propuso a través de la Comisión Directiva. Como estamos en la Asamblea abierta y se le había dado un mandato a la Comisión Directiva para que tome las medidas que considere necesarias, nosotros trajimos ese mandato a la Asamblea en el cual era realizar el paro de mañana que fue convocado por la Fatuna y el Frente Sindical. En este caso es paro sin asistencia en los lugares de trabajo por 24 horas, o sea mañana no asistimos a trabajar en todo el día. Y la marcha que en el día de ayer se le puso fecha, que es el día 12 de octubre, también vamos a participar activamente de esa marcha, con lo cual va a haber un cese de actividades media hora antes que se convoque la marcha hasta en el término de una jornada. Eso quedó aprobado por la Asamblea de hoy y bueno, lo que se le pidió, estuvimos intercambiando opiniones de los motivos por los cuales hacemos este paro y por los cuales se realiza la marcha. Tenemos suficientes, numerosos y holgados motivos para hacerlo. Y bueno, es pedir la participación masiva, no solamente de nosotros los trabajadores no docentes, sino de toda la familia, de toda la comunidad de Río Cuarto que cada uno conozca y le pida y que esté dispuesta a participar porque de una u otra forma la universidad tiene impacto sobre el Río Cuarto. Podemos decir que el impacto sea sobre los estudios, sea lo que significa la educación para un país, en ascenso social que podemos tener, la mayoría son hijos de trabajadores, los que asisten a nuestra universidad. Y si no, que lo vean en la parte monetaria, que lo que puede pasar con un comercio que se quede sin el mayor presupuesto que tiene la ciudad, que es el presupuesto universitario, que si se empieza a reducir, obviamente se le van a empezar a reducir sus ventas, una cámara inmobiliaria cuando no haya departamento que le estén sobrando, bueno, así distintas organizaciones que se van a ver perjudicadas si no necesidad su presupuesto disminuye, bueno, hacerle comprender esto y trabajarla, trabajarla lo poquito que nos quede, trabajenla mucho. ¿Sería entonces el 2 de octubre? ¿Está confirmado el horario? Bueno, en realidad nosotros vamos a llevar la propuesta que sea en el mismo horario que en la marcha anterior, a ver si fue un éxito en la marcha anterior, creo que no tenemos por qué cambiar el horario. Así que la idea sería que alrededor de las 11, 11.30 horas de marcha, que sea convocada para empezar a marchar en el horario de las 12, y de acá dar media hora antes, para que todos los compañeros no docentes puedan dejar de trabajar y poder asistir en la marcha, y también vamos a hacer una actividad a partir de las 8.30 horas, frente a la biblioteca, todos los no docentes, vamos a llevar cartulinas y carteles para que cada uno describe su por qué participa en la marcha, por mayores, o sea, obviamente todo lo que sea afín a la marcha, que diga que queremos salarios dignos, mayor presupuesto universitario, que necesitamos que se apruebe la ley, bueno, que cada uno se desprecie a través de un figurón y una cartulina y que posteriormente sea mostrado en la marcha.